Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Dani V, os mando un fuerte abrazo. Se acerca la Navidad. ¿Qué pasa? Hay que disfrutar en familia, se vienen los regalos, pero no se olviden de la música. Así que este sábado 19 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, os esperamos a todos en los exteriores del Cine Mac. ¡Bienvenida a la Navidad!